A esta mesa de trabajo estamos simultáneamente en radio y televisión para Barranca Bermeja y la región. Muy buenos días, un placer saludar a toda la gente de Barranca, muy gracias por la proximidad. Bueno senadora, vimos como siempre una mujer contundente en este Congreso de la República y en este debate usted hablaba de beneficiarios de la mermelada defendiendo al distribuidor de la mermelada cuando estaban en este espacio de moción de censura para el ministro Mauricio Cárdenas. Sí, es que así es, ese era el espectáculo chornoso que veíamos que era. Es muy difícil, miren, los días que hay más presencia en el Congreso, cuando hay sin nadie, es vago ni falta, es cuando el ministro de Hacienda está tramitando algún proyecto. Y no es porque sea más importante, ni más querido, ni más simpático que los demás ministros, sino porque entre esas funciones está la de robarse una plata de la inversión regional y dejársela en los bolsillos y en las campañas políticas a los congresistas. Y por supuesto usted entenderá que los congresistas son el club de faz del ministro de Hacienda de turno, este cualquiera. Y por eso es tan difícil hacerle un control político adecuado, mucho menos una moción de censura, a un ministro de Hacienda del Congreso. Y eso fue lo que pasó ayer, y hay muy buenas razones para hacerle esa moción de censura al ministro. Y no para cambiar de ministro simplemente, sino para cambiar de política, que yo creo que es lo que es equivocado. Hace apenas dos meses, ustedes recordarán, el gobierno fue al Congreso y salió al país a decir que el sector energético estaba perfecto. Más aún, el presidente de la República salió a decir la estupidez de que el sector energético no era estratégico, que eso no importaba. Ahora, dos meses más tarde, estamos a vela con el presidente de la República rogándonos que ahorremos energía porque si no se paraliza el país. De ese nivel de incongruencia ha sido la política en este tema del gobierno nacional. Y en particular la venta de Isagen era absolutamente inconveniente e innecesaria. Y no porque el país no necesite recursos de infraestructura, que es en lo que se van a usar los recursos de Isagen. Claro que la necesita. Pero lo que es inadmisible es que llevamos 15 años de un boom de venta de commodities, con el petróleo a 100 dólares por barril, con la tonelada de carbono a 70 dólares, con la onza de oro al precio más alto de la historia reciente. ¿Y dónde está esa plata? ¿Dónde está? En los bolsillos de otros bolivios corruptos, de contratistas corruptos, o en pequeña infraestructura como el plan 2.500 del presidente Uribe, que fue un plan de vida más pensado en sus amigos y en sus hacendados, y en conseguir votos para la reelección, que en hacer la gran infraestructura que necesita la nación. Entonces, como no hicieron con el boom cuando había vacas gordas, la infraestructura, ahora salen a feriar Isagen. ¿Y por qué digo feriar? Porque para cualquier entiente, con sentido común, que la manera de vender un activo a buen precio, pues es que sea competitivo, que muchos compitan por comprarla. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional? Subasta de uno. De uno. Un solo oferente. Pues evidentemente la vendimos por debajo del precio. Pero termino con esto. ¿Qué es lo más absurdo? ¿Por qué estamos vendiendo Isagen? ¿Por qué no hay otra manera de financiar? Porque eso lo van a hacer privados. Podría ser a través de créditos privados. En todos los países del mundo, estos macro proyectos de infraestructura no los puede financiar un solo banco. Entonces se hace un crédito sindicado, que es que varios bancos se unen para ofrecer el crédito que necesitan los constructores para esto. En Colombia vamos a vender Isagen para darle la plata al hombre más rico de Colombia, dueño de la tercera parte de los bancos de Colombia, porque el señor se niega a cumplir su función de darle crédito a la economía. De manera que esto es la cadena del absurdo, tras el absurdo, este tema. Senadora, con los buenos días, la sabiduría periodista Pedro Severichet. Con esta negativa de la moción de censura al ministro de Hacienda, como quiera que él ya le presentó al presidente del Congreso la posibilidad de vender otros activos de la nación como Ecopetrol, ¿le dejaron la vía libre para hacerlo? Pues claro, pues claro. Y esa es una de las cosas que yo dije ayer en los escasos cinco minutos que me permitieron intervenir. El problema cuando usted no tranca las políticas inadecuadas. El señor Cárdenas nos ha costado no millones. Las malas decisiones del señor Cárdenas le han costado a los colombianos billones de pesos y el señor Cárdenas no nos va a devolver ni uno. Por ejemplo, en la conciliación de Dragacol, cuando el señor era ministro de Desarrollo, le costó a los colombianos 11.600 millones de pesos de más de sus bolsillos pagar una conciliación que el señor quería hacer por 23.000 millones de pesos cuando la justicia dijo que era solo por 4.500. pero no importó, se me siguió. Después, Reficar. Fíjese usted que a las regiones como Barranca todo el tiempo le dice el gobierno nacional que no le van a mandar recursos y que no van a hacer más descentralización porque es que eso allá en Barranca y en la región es un componente corrupto, que no sabe hacer proyectos, que no son buenos técnicos, que no lo saben gerenciar. Entonces, ¿qué tal el técnico del señor Cárdenas y el hoy ministro de Copetrol, el doctor Echeverry, que eran de la junta directiva de Reficar, y no se descacharon sino por 4.500 millones de dólares en la mala ejecución de ese proyecto? Y ahora, claro que van tras de Copetrol. De hecho, Copetrol ya ha anunciado, por ejemplo, cosas absolutamente equivocadas como vender propírico y otras ideales rentables para su operación. De manera que el problema de no hacer control político a tiempo es que las malas políticas y los funcionarios que nos cuentan un ojo en la cara siguen tomando malas decisiones. Senadora, a propósito de Barranca Bermeja, pues el senador Horacio Serpa de por acá, de estos lugares, se había mostrado contrario a la venta de Isagen. ¿Ayer cambió su posición en el Congreso? ¿Lo enmermelaron? ¿Qué pasó? Pues sí, 80 senadores habíamos firmado una constancia en el Congreso protestando, rechazando y condenando la venta de Isagen. Y de esos 80, solamente 27, 25, yo hago bien la cuenta, 20, 25 y 2, 27. Lo del Centro Democrático más unos verdes, ¿sí? Solo yo, porque para desgracia y deshonra mía, el resto de mi partido anunció que va a respaldar a Carlos. En el Senador Navarro, cosa que me tiene absolutamente sorprendida y devastada. A nosotros también, Senador. No, eso es incomprensible. Que la mermelada cogea, pero llegue. No, yo no creo que sea por mermelada. Lo que me parece es que el gobierno está muy débil y que no le podemos dar esa victoria al Centro Democrático. Todo lo contrario. A mí me parece que esto no es un tema de quién gana. Aquí el que gana es el país. Me da mucha pena. Porque además, si no trancamos el marco ahorita, no solamente vendieron Isakén, sino que este año nos van a vender Ecopetrol. Entonces, aquí toca salir en defensa del patrimonio de los colombianos. No, no puede ser el presidente. En La Paz no le va a pasar nada más. La Paz se va a seguir negociando y punto. De manera que, yo sí creo que esa es una decisión equivocada. Espero que mi partido reflexione. La moción de censura se votará la semana entrante. Y espero que aquí allá, por lo menos, Antonio Navarro haya reflexionado. Senadora, buenos días. Les saludo a Luzmeri Jaraba en la C Radio 6 AM. Ayer también aseguraron que el señor ministro de Hacienda tiene un hermano con contratación con el Estado por 12 mil millones de pesos. La Policía Nacional. Con el SENA, con computadores para educar y con la Policía Nacional. Y es consultor de la Policía también. Así es. ¿Es esto cierto, senadora? Yo conozco, es completamente cierto. Yo conozco al doctor Jorge Macárrez, así es un nombre extraordinario. Pero las familias poderosas en este país van a tener que escoger qué hacen. Si manejan el gobierno o manejan las contrataciones privadas. Pero no pueden pretender manejar todo el tiempo. Por eso es que este país pareciera una monarquía. En el que unas fuertes familias son dueñas de todo. De los medios, de los contratos privados, del gobierno, son ministros. Y se va alropando como si nada pasara. Eso es un conflicto de interés evidente. El ministro de Minas se acaba de caer, no solamente por la crisis energética, sino porque hizo el mismo chiste. Ser ministro y a la de su esposa ser contratista del Estado. Y ese es un conflicto de interés evidente que hay que mitigar porque es obvio que al señor Jorge Hernán Cárrez no le dan contratos porque sea muy distinguido. Sino porque es hermano del ministro de Hacienda. ¿Y quién no le va a hacer un favor al ministro de Hacienda? De manera que es un conflicto de interés y un abuso al poder. Obvio que sin embargo les parece poca cosa. Antes salen a decir que qué horror que no los ataquen en sus temas personales. Como si el patrimonio del país fuera en sus temas personales. Pues ahora, bueno, también le queda abierta la candidatura a la presidencia de Mauricio Cárdenas con esta vía libre que le da al Congreso, ¿no? Porque es uno de los presidenciables. Que se lance mañana. Tiene 0.3% en las encuestas. Que se lance. Bueno, senadora. Quiero ver en la calle, a ver. Sí, hablemos de otro tema bien importante y un tema donde ha hablado a nivel nacional en varias ocasiones y que tiene conocimientos y es el tema de desnutrición. Lo que sucede en el país, lo que pasó en Aguachica. Es insólito viendo aquí una publicación de semana. No sé si tenga conocimiento. Una de las fundaciones de Aguachica salió premiadas y es de las que la semana anterior pues se dieron a conocer a través de un video en las redes sociales de todo lo que ha sucedido. ¿Cuál es la posición de todo esto, lo que viene aconteciendo en el país con lo de la Guajira, con lo del Cesar, con los niños? En fin, senadora. Bueno, nosotros hemos hecho desde la bancada verde por lo menos cuatro debates de control político sobre este tema. Hemos hecho una propuesta concreta de cómo hay que cambiar el programa de limitación escolar para que se lo dejen de robar. Le hemos dicho al ministerio que deje de hacer con macro contrataciones grandes por departamentos que terminan desganándose contratistas que son amigos de los congresistas que terminan robando a los niños. Eso hay que contratarlos con la comunidad local y poner de veedores y de interventores a los papás y a los maestros, que son los más interesados en que no le roben la comunidad a sus hijos y alumnos. Pero el ministerio se ha negado a hacer esos cambios. Y ahí vemos las consecuencias. Cada semana hay un escándalo. ¿Por qué? Porque eso se contrata mal. Y lo que mal empieza, mal termina. En el caso concreto del Cesar, la responsabilidad no es solamente de la ministra de Educación, sino de la señora Cielo Génico, la mamá del gobernador pasado, que era quien manejaba tras bambalinas a los contratistas de ese sector. A ver si la señora hoy está respondiendo por algo. No, no aparece. Se lava las manos por allá con un contratista y lo saca. De manera que ese círculo vicioso, otra vez la corrupción, ese círculo vicioso en el que el ministerio hace grandes licitaciones, que intermedian los congresistas, que se quedan amigos de ellos, que terminan robando a la gente y que no hay cómo vincular ni cómo vigilar, porque la comunidad local no tiene nada que ver ni se entera, a no ser por estas cosas de las redes sociales. Entonces eso está mal diseñado y va a salir mal y va a seguir saliendo mal, mientras sea la cerquedad de la ministra de Educación que no quiere cambiar el sistema de contratación. Ahora decía nuestro compañero que si veía a Mauricio Cárdenas Santamaría presidenciable, ¿qué lectura le da a la encuesta del día de ayer, dada a conocer por la firma Atesco, donde muestra a un Sergio Fajardo, recién salido de la gobernación de Antioquia senadora, con un 20.8, a un Germán Vargas Lleras, que ha tenido el respaldo del gobierno nacional con un 15.8, y a un Gustavo Petro con un 15.4, intención de votos, recién salido de la administración distrital y con una imagen despavorable y que lo vemos ahí latente, ahí al lado de Germán Vargas Lleras? Hombre, los que aquí en Bogotá, sobre todo, creían que apunta a desprestigiar a Petro, que por supuesto tiene sus errores, pero también ha tenido una campaña de persecución y desprestigio enorme, quienes creían que le iban a jubilar de la política, que se vaya quedando sentadito, porque Petro va a ver para ratos. Pero a mí lo que más me complace de esa encuesta es que vaya apunteando a Sergio Fajardo, porque me parece un hombre centrado, inteligente, decente, y creo que representa y va a representar, sin duda, la mejor opción de cambio para el 2018, y me alegra mucho que arranque también. Bien, senadora, el tema del fiscal, la terna, o este proceso que ya se está llevando a cabo, ayer se hablaba de estos 155 aspirantes, pero realmente ya se están perfilando unos cuatro o cinco personas que entrarían a juzgársela por este tema de fiscal general de la nación. Está el exministro del presidente Santos, también tenemos a un ministro actualmente de justicia en esta lista. ¿Qué opinión merece esta situación? Bueno, escuché esto con una última pregunta que ya noto que el fiscal, la selección de fiscales tal vez la decisión más importante para la justicia y para Colombia en ese instante. Y esa convocatoria aquí del presidente es una burla, porque obviamente nadie se ha tomado el trabajo de mirar las otras cien hojas de vida. Eso solo van a mirar realmente la gente más cercana al presidente. Como debe ser, es que la Constitución le dio la responsabilidad al presidente que arme esa terna. Yo simplemente le digo lo siguiente, ahí debe haber muchos nombres buenos que ojalá los evalúen seriamente. Pero si Montalegre nos pareció un mal fiscal, un hombre lleno de conflictos de intereses, que fue incapaz de investigar Salud Coop porque había sido el abogado de Salud Coop, lo único que se le ocurre que puede ser peor que Montalegre es el señor Néstor Humberto Martínez, que no solamente es un politiquero ni un manzanillo, que es claramente de una causa política, sería nombrar ya un partido político, cambio radical, el fiscal general de la ASEAN, sino que además es el abogado de todos los ricos y poderosos de este país. Si Montalegre tenía un conflicto de interés con Salud Coop, Néstor Humberto Martínez tiene cientos, cientos de Salud Coop como conflictos de interés. De manera que yo espero que el presidente tenga la sensatez de no meter a una persona con semejante nivel de conflictos de intereses en la tierra de fiscal, porque si lo mete, no tengo la menor duda de que tiene una gran opción de ser elegido, porque a la gente lleva un año en campaña, ha cuadrado todo por el señor Bustos, que era el manzanillo de la Corte Suprema de Justicia. De manera que yo sería un desastre para la Colombia. Muy bien, senadora Claudia López, muchísimas gracias por haber aceptado esta llamada de enlace Radio 6 AM. Usted, como siempre, enérgica, contundente, poniendo el dedo donde lo tiene que poner, sin importarle a quién pueda molestar una situación de estas. Así nos gusta la política, senadora Claudia López. ¿Cuándo la tendremos en Barranca Bermeja? No, ya se fue. Ya estaba de salida. No opinó al respecto, no sabía la posibilidad. Hoy, mire que la senadora Claudia López nuevamente nombra a Néstor Humberto Martínez y todo indica a nivel nacional que podría ser el nuevo fiscal general de la nación en reemplazo de Barranca Bermeja. 155 hojas de vida es una burla. Van a elegir al más cercano al presidente, la senadora a esta hora de la mañana, haciendo referencia a esta situación que se presenta. Y bueno, en realidad eso es un secreto a voces. Sí, porque 155 hojas de vida ya vamos a empezar a ver cómo van a sacar una por una y a quedarse los que, decíamos, se perfilan ya en este cargo. En materia de emoción de censura, pues, tocó el tema de la mermelada, de toda la situación presentada con Mauricio Cárdenas. Dijo que no tenía ninguna opción de ser presidenciable con lo que marca Cárdenas en las encuestas. Dijo que 80 congresistas habían firmado, senadores habían firmado con ella, una iniciativa de emoción de censura al ministro por lo de Isagen, pero al momento de la... Solo 27. Ayer, cuando se dio el debate, solo 20, incluso su compañero de bancada, Antonio Navarro, ella se extraña de haber asumido una actitud por la paz, en defensa de la paz, votar en contra de esta moción de censura, lo que divide al partido. Y en su cuenta de Twitter también ha dicho la senadora que efecto mermelada, dos puntos, diferencia entre columna 1 y 2, subió la lista de quienes votaron o no votaron. Y ahí los tenía subrayados. Y lo subrayó y dice, nunca este Congreso hará moción de censura al jefe de la mermelada. Pero me sorprendió al decir que en Bogotá piensan que los políticos, o creen que los políticos en Barranca son brutos, son torpes, al no estar como al pie del cañón, como se diría, de la situación que el país, por eso no los tiene. Y dijo que Petro estaba más vivo que nunca, ¿no? Que había Petro para rato. Y le gustó lo de Sergio Fajardo, que es un hombre muy centrado, un hombre muy sensato y que va liderando esta encuesta que ayer dio a conocer la firma Datesco. Pero en relación con Barranca Bermeja y el país en general ha dicho que después de Isagen lo que viene es Ecopetrol. Que de esta manera el Congreso le da vía libre a la venta de Ecopetrol. Dijo que de Isagen va a Ecopetrol. Y lamentable, Pocho Pedro y compañeras de Mesa, bancadas a favor del Ministro de Hacienda, hoy en la bancada de la U, Liberales, Conservadores, Opción Ciudadana, Alianza Verde, sus compañeros, ella lo ha dicho, Cambio Radical, son los que están a favor del Ministro. La unidad nacional, la unidad nacional, en torno a Mauricio Cárdenas para evitar una moción de censura que lo hubiera dejado por fuera del cargo. Esperemos que en esta semana la mermelada entonces no haga los hechos. Ese vino de verde, estábamos con mi senadora Claudia López. Por favor, eso no se puede decir. Así tenemos un comentario en redes sociales. Ahora se me perdió. Sobre la situación del centro. Por eso te digo estamos. Sobre la situación del centro tenemos un comentario. Quiero aportar algo. Debería haber más participación ciudadana en este tema porque me parece delicado lo que está pasando en el corregimiento del centro con esta crisis, con lo que se denuncia allí de la falta de agua, inclusive a raíz de los bloqueos. Debería haber una mayor participación de la ciudadanía en torno a este tema tan delicado. Pero mire lo que dice ese televidente. Se llama Ildemaro Villegas. Muy buenos días. Con respecto a la situación del personal del centro, no veo cuál es la preocupación, ya que ellos excluyen al personal de Barranca como si fueran una república independiente. Caramba. Y era lo que hablábamos ayer con el alcalde, porque se veía esa discriminación también aquí. Nuestros barranqueños desempleados pidiendo una oportunidad laboral y los del centro negándole la posibilidad a los barranqueños cuando el corregimiento es de Barranca. Bueno, parece que...